Aleluya, vámonos a Corintios, 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 bueno en Corintios apunta la cita de Corintios Segunda de Corintios 4, ahí es donde habla de Pablo, y Segunda de Corintios 11, donde Pablo fue correteado, perseguido, Segunda de Corintios 4, 11, 4, 7 y 11, 23, del 23 en adelante Entonces, Aleluya, déjame le digo una cosa, estoy hablándole del nivel de exaltación y el nivel de humildad Nosotros somos semejantes a los metales, tenemos que ser procesados, se lo acabo de decir hace rato Ahora, fíjese bien, empezamos con la predica y le dije, ¿por qué va a haber un anticristo? Porque las personas no quisieron a un cristo, entonces lo que no quisieron, cosecharon al anticristo Sí, entonces, hablaba mi esposa antes de la predicación del fuego, Dios les mostró el fuego ¿El agua del fuego? Sí, mi amor, si hablo del agua del fuego, ahorita voy a comenzar Dios les mostró el fuego al pueblo egipcio, sí, se los mostró porque quería enseñarles el amor Del cual ellos estaban despreciando Sí, Aleluya Entonces, Él quería mostrarles el amor al pueblo egipcio para ser aceptado, para ser recibido, para ser el Dios de ellos también Pero lo despreciaron Les mostró los dos niveles, la exaltación y la humildad Porque hubo fuego y granizo ¡Santo! En una de las plantas ¡Gloria a Dios! ¡Jesús! Dios se los trae y les dijo, mira, yo soy un Dios de humildad y un Dios de exaltación ¡Santo! Los dos niveles, sí Pero me puedes conocer a través de mi sangre Y les mostró la sangre ¿Verdad que sí? ¡Amén! No nada más a los hebreos Les mostró la sangre a los egipcios ¡Amén! En una de las plagas ¡Amén! ¿Qué es la sangre? La sangre es fuego ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡La sangre es el Espíritu de Dios también! ¡Amén! ¡Sí! ¡Aleluya! Era lo que estaba tratando de enseñarles el Señor Pero, por ejemplo, si nosotros no aceptamos el fuego de las luchas y de las pruebas Si no aceptamos, por ejemplo, que nuestro oro sea pasado por fuego ¿Qué representa el oro? ¿El orgullo de qué? ¡De revelación! ¿Qué representa la plata? ¡De redención! ¡Redención! ¿Qué representa el bronce? ¡Juicio! ¡Orgullo! ¿Orgullo de qué? ¡Ah! ¡Satisfacción! ¡Satisfacción! Si Dios no nos pasa por el fuego para que le entregamos estos orgullos ¿Usted cree que cuando muramos y estemos en la presencia de Dios ¡Aleluya! ¿Estos orgullos van a brotar? ¿Sí o no? ¡Amén! ¡Estos no se quedan con la muerte, hermano! ¡Estos no mueren junto con nosotros! ¡Estos se van junto con nosotros! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Sí? ¿Lo entienden? ¡Amén! Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? ¡Repinarnos! ¡Volvernos espirituales! ¡Amén! ¡Que nos deshagamos de lo que nos estorba! ¡Quítense todo el peso! ¡Del pecado! ¡Para que puedan tener un pecado! ¡Sí! ¡Amén! ¡Tanto! ¡Quítense todo el peso que traen! ¡Amén! ¡El peso del orgullo! ¡Está demasiado inflado el orgullo! ¡Amén! ¡El orgullo no cabe por esta cuenta! ¡Amén! ¡Los orgullos no caben! ¡Escuchan la estación que tienen! ¡Y no van a caber por esta puerta tan pequeña! ¡Amén! ¡JESO! ¡Amén! Vamos al libro de Corintios. Primera. Primera de Corintios. Tres. ¡Ale! Primera de Corintios. Sí. Más vale, hermano, ser procesados por el fuego de Dios en vida para que estos orgullos desaparezcan. Que presentarnos delante de Dios con todas estas cosas que traemos en nuestra naturaleza y que ahí mismo el fuego de Dios es un fuego consumidor, ¿no? ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué quieren consumir, Señor? Esas partes. ¿Qué quieren consumir? Que están alojadas en lo espiritual. No están alojadas en la carne. Más o menos, sin embargo, la carne es la que nos estorba. ¿Me están teniendo? ¡Muy bien! Entonces, vamos a... Primera de Corintios. ¿Ya lo tienen? ¿Es qué? Vamos a ver desde el once, Edicto, por favor. Desde el once, ¿verdad? Por favor. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Amén! ¡Woo! Cuando lo tenga, por favor, pon un amén. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ya lo tienen? ¡Amén! ¡Amén! ¿Ya? Ok, dice. ¡Aleluya! Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? ¡Jesucristo! ¿Cuál es el fundamento? ¡Sangre, fuego, llamo! ¡Amén! ¡Eso es el fundamento! ¡Sí! ¡Jesucristo! ¡Dice! Porque, ok, se los leo de nuevo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, ¿qué representa el oro? Díganlo. ¿Orgullo de qué? Orgullo de revelación. Entonces, me voy a presentar delante de Dios, con ese orgullo. Si edificaste ese orgullo de revelación, ahí va a estar presente. ¡Aleluya de la plata de oro, plata, 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 o sea, se redimió a sí mismo, se anduvo redimiendo, o sea, le anduvo echando la culpa a todo el mundo, menos a usted. Todo el mundo ha tenido la culpa, ay, ¿por qué soy tan pobre? No, pues es que el patrón nunca me ha pagado bien. Ay, ¿por qué esto, por qué aquello? Sí. ¿Me entienden? Se redimió a sí mismo. No, no me dejaba ver la venida. Amén, se redimió a sí mismo, sí. Entonces, usted está sembrando orgullo de... Revelación. No, de plata. Redención. Y luego, piedras preciosas. Y luego dice, madera, heno y hojadasca. ¿Qué es heno? Son los tres mismos orgullos, representados de diferente manera, para ser procesados en el altar donde está el fuego. Si no nos traemos a este fuego, el Espíritu de Dios es fuego, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, fíjense bien, el Espíritu de Dios no es nada más para hablar en lenguas. Amén. El Espíritu de Dios no es nada más para dar provecía. El Espíritu... Fíjense. Muchos de los que me están escuchando y de los que están aquí, tienen el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Pero les falta el fuego. Amén. Amén. La balanza. Por eso dice que van a ser bautizados por Espíritu Santo y... Fuego. ¿Para qué es el fuego? Para purificar. Sí. Para poner estos orgullos encima del altar, para que venga el fuego del Espíritu de Dios sobre usted, encima de usted, a usted y consuma la madera, el heno y la hojarasca. Ambas, Víctor, son las cosas que le salen al maíz cuando lo están limpiando y al pijol cuando lo están limpiando. Para poder ir. ¿Entiendes? Los pedacitos chiquitos que le salen al maíz y al pijol? Ese es el heno y la hojarasca. El heno es otra, otra de... como un tipo paja. Falta el... Sí, entonces, fíjese bien. Ponga atención. Cuando estemos delante de Dios, llevas el fundamento, ¿verdad que sí o no? Sí, amén. ¡Ay, traigo la sangre, el fuego y el agua! ¡Aleluya! ¡Sangre, el fuego y el agua! ¡Sangre, el fuego y el agua! ¡Eh! ¡Yo tengo el 30! ¡Mentira! ¿Y las lenguas? Dígese bien. Porque el señor le pidió que entregaran la leña. El señor le entregó que le entregara la hojarasca. El señor le entregó que le entregara el heno, los orgullos. Pero como usted ya tiene el fundamento, ya se siente del otro lado del río. Pero ese mismo fundamento, no lo usó para crecer. No lo usó para deshacerse. ¿Para qué le sirvió el fuego entonces? ¿Nomás para hablar lenguas? ¿Nomás para profetizar? ¿Para qué le sirvió el Espíritu Dios? Nada más para sanar. ¿Y qué de quemar todas esas cosas? Porque no le conviene, hermano. Están en la parte de exaltación. Por eso en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre... Porque usaste las cosas y no quemaste lo que tenías que quemar. No te deshiciste de lo que tenías que deshacerte y te vanagloriaste. Y pensaste que todo sucedía. Porque tú tenías una frase mágica. Mi nombre. Mi sangre. O no lo usan como frase mágica. ¡En el nombre de Jesús! Y piensan que son ellos los que tienen el poder. Es el nombre. Es el nombre el que hace las cosas. Es la sangre por la cual huyen los demonios. Pero piensan que ellos, en su vanagloria, en su inflación, y se pierden, y se van subiendo, se van inflando. ¿Lo están teniendo? Amén. Fíjense. A ver. Dice. Dice. Le leo el 12 de nuevo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué es manifiesta? Se va a ser presente. Se va a ser presente. Sí, Señor. Se va a ser bien en la vida. Porque el día la declarará. Amén. El día en que estés en frente del Señor. Sí. El día, fíjate. Esto es como cuando una persona tiene la presencia de Cristo, y se presenta delante de otra persona que está endemoniada, los demonios se manifiestan. Así va a ser manifestadas nuestras cosas que traemos dentro de nosotros. ¡Tanto! En nosotros. Y se van a manifestar delante de Dios. Nuestro orgullo, nuestro... Es que yo... ¡Muera, Señor! En tu nombre lo hice, yo siempre hacía asá, Señor. Y te glorificaban porque yo hacía... ¡Sangre de Jesucristo! ¿Lo está teniendo? ¡Bendito! ¿Sí lo entiende bien? ¡Bendito! ¿Está claro eso? ¡Bendito! Quiero que se nos grabe para que no se nos suban los humos, hermano, y para que nos mantengamos a los pies del Cordero siempre. ¡Amén! ¡Sí! ¡Aleluya! La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la aprobará. ¿Sí está bien ahí? ¡Sí, amén! ¡Cuál fue el fuego! El fuego de los espirituales. ¡Amén! ¡Listo! Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, o sea, aquí se va a ver si estás crecido o no estás crecido. Aquí se va a saber más o menos en qué nivel andas, mi hijo. ¿Sí? Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá... Recompensa. ¿Quién recibe la recompensa? El que trabajó, el que se esforzó, el que oró, el que llenó, el que predicó, el que evangelizó, el que hizo lo que Dios le pidió que hiciera, manteniéndose en la parte baja. ¡Amén! ¿Sí? ¡Amén! Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá... Pérdida. Pérdida. Si bien, el mismo será... Aunque así... Aunque así... Como por juego. Ponga atención. Se salvó de panzazo. Estoy diciendo, tenía el fundamento. Pero no creció. ¿Está claro ahí o no? Sí, amén. Se salvó de panzazo, hermana. Amén. Se vanaglorió. De pío. Se regocijó porque tenía un súper mensaje. Pero no le sirvió de nada el mensaje. Porque no aprendió y no creció. Amén. Porque se vanaglorió de mucho conocimiento de la palabra y de mucha profundidad, pero nunca hizo nada. Pero nunca vivió la palabra. Amén. Nunca la experimentó como tenía que haberla experimentado. Nunca la vivió como tenía que haberla vivido. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Le estoy tratando de decir que tenemos que pedirle al Señor que nos procese. Amén. Por esa parte. Aunque no estemos dispuestos, hermana. Aunque se nos haga muy difícil. Ay, no, eso no. Porque cuando esté delante de Dios, ahí ya no va a poder hacer nada. Ahí va a llorar, hermano. Por lo que no hizo. ¿Me crees? Amén. Entonces, aunque yo no quiera, aunque no me parezca, aunque no me guste, yo le digo al Señor, Señor, hazlo. Y luego mi pensamiento dice, pero te va a doler, que me duela. Pero te vas a quejar, aunque me queje. ¿Me entiendes? El sufrimiento en esta tierra no se compara con las bendiciones que vamos a tener ahí. No se compara con las cosas que vamos a recibir del Señor allá. Aunque nuestra carne esté en contra de todo lo que pueda estar pasando. Acepte la voluntad de Dios. Acepte lo que Dios te envía. Acepte lo con resignación, con amor. De gracias por lo que tenga que pasar. Porque el día de mañana vamos a estar delante del Señor. Y vamos a ser procesados por este fuego. Fíjese bien. Lo que predicó mi esposa. A los que tenemos a Cristo, el fuego no nos hace nada. ¿Nos gozamos con el fuego? Pero a los que no tienen Cristo, ¿es dolor? ¿Verdad? Es dolor. Entonces, si le es doloroso, pide a la porción que le falta para que no sea doloroso. O pidamos la porción de Dios. Todo lo soporta. Amén. Wow. ¿Sí estamos discursos? Aunque no lo quieran. Aunque yo no pueda. Aunque no me guste. Aunque no me parezca. Aunque, aunque sea lo que sea. Pero la fuerza y la voluntad, Señor. Aunque eso pase, aprendamos a pedir eso al Señor. Amén, Señor. Amén. Que se haga tu voluntad. Si es doloroso, que sea doloroso. Amén. Aleluya. ¿Qué tanto debe pasar? O sea, muy mal que dure 100 años o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Muy mal que dure 100 años. No hay ni cuerpo que lo soporte. Amén. Amén. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. ¿Me da chance y terminamos con el 16 o no? Amén. Amén. ¿Sí alcanzamos con el 16 todavía? Amén. Aleluya. Amén, amén. ¿Sí? Amén. No, ¿Hacemos el 16, esposa? Sí, sí. Ok. 16. Piedras de engaste. Piedras de engaste. Éxodo 25. Aleluya. El amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Aleluya. Amén. Piedras de engaste para el esporte. A ver si se nota, Víctor, este. ¿Eh? A ver si se nota este color. Ah, perdón, hermano, Manny. A ver si se nota. Amén. ¿Sí se nota? Adelante. Gracias, hermano. Nunca deja de ser, el amor de Dios, pero son piedras de engaste. ¿Qué son piedras de engaste, Víctor? Ahí en la, en la, en la, en la Biblia que tenemos en la pantalla. ¿En engaste? Sí. 43.90, hermana Laura. ¿Cuáles son piedras de engaste, Víctor? En engaste. Sí. Aleluya. 4.94. Sí. Milú. Milú. Sí. Viene de una raíz del 43.90, que es mal. Un cumplimiento eterno, Víctor. 43.90. Sí. Entorno, no eterno. Es entorno. Alrededor. Consagración. Engaste, un cumplimiento, un entorno y conservación. ¿Un cumplimiento? Sí. Es la noventa y lo brinca a la noventa y cuatro, mamá Laura. Malé y Milú, ese. ¿Oce? Sí. Ok. ¿Cuánto el 3? Significa sacrificio dedicatorio. ¿Cuánto el 3? Ok. Pero en Milú significa llenar. Milú. Llenura. Sí. Solo en plural. Engastar. Sí. ¿Qué más? Consagración. Dedicatorio. Amén. Consagración. Consagrar. Sí. Engaste. Ok. 43.90. Malé. Sí. O malá. Llenar. Llenar. O ser llenado. Sí. En una aplicación amplia. Abastecer. Armar. Amén. Colmar. Colmo. Completar. Conceder. Consagrar. Cortar. Cumplidamente. Cumplir. Desbordar. Desbordar. Disponer. Embarazar. Ahí lo tengas. Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios para nosotros? Nos quiere embarazar. Amén. Para podernos embarazar necesitamos entregar las piedras de qué? De engastecer. Porque queda un hueco, un hueco para llenarlo. ¿Llenarlo de qué? Llenarlo de su palabra. Llenarlo de su presencia. Llenarlo de su espíritu. Amén. Aleluya. Es como llevar frutos. Embarazar. Sí. Después de embarazarse, sí. Embarazar, llenar. Sí. Amén. O sea, está llenando el vientre de. Amén. El vientre de. Amén. Para parir. Perfecto. Sí. ¡Sanco! Para tener la estatura. ¿Qué es la palabra perfecto? ¿Está mil? A ver. ¿Sí o no? Sí. Sí, está mil. Está mil. Perfecciones. Amén. Perfecciones. Amén. Amén. Hasta que todos lleguemos. A la estatura del varón perfecto. Y el varón también. ¡Aleluya! Ponga atención. Cuando fuimos rescatados, Dios nos dio a conocer como sus hijos. Amén. En los atos. En el lugar santo, todos fuimos conocidos como, ya no somos hijos. ¿Qué somos? ¿Ya no se acuerdan? Le pongo aquí el tabernáculo para decir. ¿Congregación? Sí. Fíjese bien. Bueno, ¿ya apuntaron esto? Sí. Ok. Vamos a poner aquí el. Voy a dibujar nada más el puro rectángulo. Bueno, porque de aquí nos va a llevar al estudio que sigue, hermanos. Dios, ¿cómo, cómo elabora las cosas tan hermosas? Por eso no nos había dejado llegar a este estudio y terminarlo. Porque no había dado la oportunidad, lo que había estudiado yo, para que nos brincara al estudio que sigue. Pero mire, Dios es bueno. Aquí nos conoce como hijos. Hijo. Aquí es como congregación. Y aquí es como esposa. Atrios. Lugar santo. Lugar santísimo. ¿Sí? Ahora, me voy a quitar esta estatura. ¿Qué se alcanza a ver en la cámara, hermanos? Amén. Ok. Hijo. Congregación. Esposa. ¿Y aquí cómo nos conoce? Hijos manifestados. No. 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 Después de esposa, ¿qué sigue? No. Que estamos viendo. Amén. Este, como. Que estamos, que acabamos de leer. Milo. Bien. ¿Cuál fue la palabra que pusimos énfasis? La palabra en español. No, la que nos llevó a Milu. Perfecto. Embarazada. Embarazada. ¿Qué pasa cuando alguien está embarazada? Sí. Tiene que parir. Entonces, nos conoce como Madre. Amén. Amén, amén. Aleluya. ¿Sí? O sea, un 120. Cuarto nivel. Amén. 30, 70. Cuarto nivel. Sí. Tenemos que llegar. 100, 120. Tenemos que llegar. ¿Sí? A ser Madres. Porque vamos a llegar a la Jerusalén de arriba. ¿Verdad que sí o no? Amén. Aleluya. Nosotros vamos a hacer la Jerusalén de arriba. ¿Sí sabía o no? Amén. Amén. ¿Sí sabía o no sabía? Amén. Aleluya. ¡Santo! Vamos a hacer la Jerusalén de arriba. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aleluya. Ok. Entonces, la Jerusalén de arriba, ¿qué es? La Madre. La Madre. La Madre. Por eso le estoy tratando de hacer llegar a este nivel. Leí la escritura la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿O se la doy de nuevo? Dándole. Gálatas. Gálatas 4. Y vamos a leerlo. 4, 22 al 26. Dijiste Gálatas 4. Gálatas 4. De 22 al 26. Casi creo que sí. Más arriba, Gálatas. Están en el nuevo testamento. Más. Ahí va. Ahí está. ¿Y adelante es qué? 4. ¡Aleluya! Veintitantos, Juan. Suerte hasta 20. Aleluya. Ok. Está bien. Está bien. Un poquito más abierto. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijas. Hijos. Eso, gracias. Ahora sí están despiertos mis hijos. Amén. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos. Uno. Uno de la sierva y otro de la libre. Aleluya. Mas el de la sierva nació según la carne. Amén. Amén. Pero el de la libre nació por la promesa. Amén. Las cuales cosas son dichas por alegorías o como ejemplos. Porque estas mujeres son los dos pactos. El uno ciertamente del monte Sinaí. El cual engendró para servidumbre que es Agar. Así se llamaba la mamá de Ismael. Ismael. 25. Porque Agar o Sinaí. Es un monte de Arabia. El cual es conjunto. A la que ahora es. Jerusalén. La cual sirve con sus hijos. Mas la Jerusalén. De arriba. Libre. O representa a Sara. La cual es la madre de todos nosotros. Aleluya. ¿Quién es la madre de todos nosotros? Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? Jerusalén. La de arriba. Celestial. Sí. La Jerusalén celestial. La nueva ciudad. Entonces. Estamos en el embarazo. ¿Tenemos que entregar qué? Víctor, regrésate. Tenemos el embarazo. ¿Dónde va? Adoptaban los engastes. Éxodo 25. Sí. El embarazo. Entonces. Si le entregamos las piedras de engaste. Va a quedar un hueco. ¿Qué va a ser bien? Semejante. O tipo y figura. O la alegoría. El hueco que quedó de nosotros. En las tarajas. Amén. Sí. Para ser llenado. Para regresar allá. Amén. Necesitamos aprender a ser embarazados. A parir. ¡Santo! A tener fruto. Amén. Piedras para el vidrio. ¿Qué es la palabra? ¿Piedras no es tener hijos? No. ¿Eso significa? Aleluya. ¿O no? Amén. Por eso dicen, reproduzcanse, pero en lo espiritual. Sí. ¿Lo tiene o no? Amén. Entonces necesitamos ser embarazados. ¿Por qué? Aleluya. ¿Por qué necesitamos ser embarazados? El Espíritu Santo. Sí. Amén. Necesitamos ser llenos. Y dar frutos. Amén. ¿Llenos de quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Para qué? Aleluya. Aleluya. Para dar frutos. Para dar frutos. ¿Cuáles frutos? Frutos espirituales. Espíritu Santo. Amén. Santo. ¿Sí o no? Amén. ¿Y cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. Amén. ¿De qué estamos hablando? De un tabernáculo o santuario de amor. Amén. Santo. Esa es la primera cosa que nos quiere dar Dios. El amor. Es lo primero que nos da. Porque de tal manera amó. Él nos entregó su amor. Se entregó a sí mismo. Se inclinó. Se agachó para mirarte. Para volver a recuperarte. Amén. Oye. Para recuperar. El nombre. Lo que es de Él. Amén. Para levantar su nombre. Lo que es de Él. Amén. Aleluya. Bendito. ¿Estamos? Amén. Ok. Piedad tengaste. Embarazado. Aleluya. Ahora, fíjese. ¿De qué nos embaraza Satanás? ¿De orgullo? ¿De buena gloria? ¿De todo lo opuesto a los frutos del Espíritu? Nos pone todos los ídolos sabidos y por haber. Odio en lugar de amor. Amén. Inviértanos nada más. Impaciencia. Inviértanos. Nomás inviértanos para creer. De. Nada. Todo lo contrario. Guerra. Un lugar de paz. No mansedumbre. Odio en lugar de amor. Falta de fe. Todo lo contrario. Sí. Incrédulos en lugar de fe. Amén. Todos tenemos. Amén. Templanza. Lo contrario de la templanza, ¿qué es? Enojo. Honestia. Enojo. Amén. Porque las obras de la carne. Pa, 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 pa. Tiras, contiendas, valericencias. Fechizarías, fechizarías. Un cuyo. Amén. Ah, venga. ¿Sí o no? Amén. Amén. Hermano, ya se está oscureciendo y ya estábamos conmigo. ¡Aleluya! Bueno, ya lo voy a terminar, ¿ok? Te amé estos, güey. ¡Aleluya! Bendito poderoso. ¡Santo! Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Gracias. ¡Aleluya! 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 Bendito poderoso. Déjeme grabar si conviene esta escritura para dársela. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santo! ¡Bendito! ¡Aleluya! Ok, vamos a Apocalipsis 21.9. Pienes, venga. Apocalipsis 21.9. ¡Aleluya! 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 ¿Ya lo tienen? ¡21! ¡21! ¡Oh, 21! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya estaba buscando 29! ¡21.9! ¡21.9! ¡21.9! ¡Ya! aquí lo voy a mostrar aleluya ya lo tienen se lo leo porque ya casi vamos a terminar porque si necesito terminar este estudio vino entonces a mi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo ven acá yo te mostraré la desposada la esposa del cordero si? amén le va a mostrar la esposa del cordero aleluya a Juan se la iba a enseñar estamos? amén y que le mostró? a quien le mostró? que le mostró? dice y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una ciudad una una grande ciudad y luego santa de Jerusalén de Dios a ver vamos a leerlo lea el 10 por favor y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto si? dice lo mismo en la versión antigua amén y llevóme en espíritu a un grande y alto monte si y luego y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía que descendía del cielo de Dios amén teniendo la claridad de Dios y su luz era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe diáfano plandeciente como cristal ajá y tenía un muro grande y tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel santo que le mostró te voy a mostrar la esposa ay aleluya la esposa te voy a mostrar la esposa que le mostró la nueva Jerusalén es el esposo amén aleluya wow ay santo esta es la esposa que va a ser llena o embarazada para tener hijos santo hijos que lleven el evangelio eterno a las nuevas creaciones que enseñen el amor eterno de aquel que nos rescató de aquel que nos salvó a las creaciones de mi ideas amén doce puertas doce tribus que acuerda de la enseñanza de la semana pasada amén doce canales en el mar doce canales en el mar en el mar rojo es lo que estaba que me trajo ya lo vio o sea ya se lo había presentado a su pueblo si canales 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 eso de las doce puertas yo imaginé inmediatamente de los doce tribus es algo hermano que tenemos que aprender que tenemos que mirar en el espíritu ahora las doce puertas pertenecen a las doce tribus de israel amén fíjese bien se acuerda de la enseñanza ya voy a terminar se acuerda de la enseñanza de la semana pasada me dije que si dios le dice que salga por la puerta de judá va a salir con alabás a enseñar alabás a hacer lo que cierro viene viene suéltale 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 si dios le dice que salga santa estamos haciendo por la puerta del sacerdocio va a salir por la puerta del judá amén aleluya a enseñar el sacerdocio amén a enseñar santidad amén a enseñar el porqué de las cosas de dios en las cosas santas en las cosas que tenemos que aprender desde aquí si no aprendemos aquí hermano no vamos a poder estar en la nueva ciudad si no practicamos aquí no vamos a poder estar ahí por eso antes de estar ahí pues nos vamos a presentar delante del cordero de dios y el fuego va a procesarnos porque aunque usted diga que tiene todo el crecimiento el fuego va a revelar lo que usted amén ya lo tenía amén aleluya entonces todo esto vamos a seguirlo estudiando más adelante aleluya y por el día de hoy nada más última escritura jeremías 31 aleluya última nada más jeremías 31 del 1 al 3 bendito sea el señor y me perdonan hermanos aleluya pero esto es bueno aleluya bendito desde el 1 aleluya jeremías 31 31 desde el 1 bendito jesús aleluya con eso terminamos y quiero que pongan atención aleluya ok en aquel tiempo dice jehová aquí está hablando al pueblo de israel pero eso nos alcanza a todos nosotros yo seré por dios a todos los linajes o lenguas que dice en la versión familia 60 que dice en aquel tiempo dice jehová yo seré por dios a todas las familias de israel y ellos me serán a mí por pueblo 2 así ha dicho jehová si hayo gracia en el desierto a ver súbele víctor porque estás perdiéndote mi hijo y estás ahí así ha dicho jehová hayo gracia en el desierto el pueblo los que escaparon del cuchillo yendo yo para hacer hallar reposo a israel tres víctor jehová se manifestó a mí a ver pon la palabra manifestó víctor aleluya rea raz santo Z, raz, raz, gemisla se manifestó jehová se manifestó me me dio raz mirad bajame papitas pamela pambola suave Jehová me vio ¿Desde cuándo? Regresa a ti Jehová me vio a mí Jehová me vio a mí Hace ya mucho tiempo Ya mucho tiempo O sea, hace mucho tiempo diciendo Dígense bien Con amor ¿Qué es la palabra eterno? Con amor Desde allá Desde allá Antes de que usted naciera Antes de que usted naciera Ya Dios lo amaba Con amor eterno Le amé Tiempo pasado En la eternidad ¿Sí? La palabra soporté ¿Se acuerda que la misma La palabra soportar? ¿Qué significa soportar? ¿No se acuerda? No me corte el mismo Sostener Detener ¿Se acuerda que la misma o no? No Dice Él sustenta Amén Sustentar Todas las cosas Amén ¿Sí? Con misericordia Por su misericordia Con la palabra Aleluya ¿Ya lo tiene o no? Aleluya Amén Amén Entonces Aquí es donde terminamos El estudio Fíjese bien El padre está sustentando la palabra El padre se dividió en cuatro Para dividir la palabra en doce ¿Se acuerda? Sí Amén ¿Sí? Entonces cuatro más doce Igual a Dieciséis Dieciséis Entonces el amor perfecto Es el hijo Y el padre Unidos para mostrarse Al pueblo venidero Y al pueblo que lo ha de recibir Para hacer un santuario de amor Un tabernáculo de amor En usted y en mí Para que todo el mundo Y las gentes venideras Y los pueblos Que se han de crear Conozcan el amor de Dios Aleluya ¡Salito! ¡Salito! ¡Aleluya! El padre y el hijo Siempre juntos Siempre juntos Cuando estaban contigo Tú me los diste a mí ¡Aleluya! Y luego yo los guardé ¿En dónde los guardé? En el nombre Sí ¡Ah, bendito! Los metí dentro de tu nombre Amén ¡Los resguardé! ¡Les puse cobertura de tu nombre! ¡Aleluya! ¡Que te conocieran a ti! Para que hicieran conocido Tu nombre ¡El tuyo! ¡No el mío! Y luego Jesucristo mismo dice Para que te conozcan a ti Y a Jesucristo O sea Está hablando de sí mismo Y ya se llama Jesús Cristo ¡Ey! ¡Mendito! ¡Mendito! Hubiera parecido Para muchos Como pedante Porque él se decía El Cristo Entonces, uy Qué pedante este, ¿no? Pero a los que lo conocieron A los que conoció Y nada más uno se perdió ¿Se acuerda de cuál se perdió? El hijo de perdición Tomás Para que se conquiste la palabra ¡Dale un aplauso al Señor Por favor! ¡Aleluya! ¡Aleluya!